salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué es bueno para la alergia a las flores recordemos que existen varios tipos de medicamentos de venta libre que pueden ayudar a aliviar los síntomas de la alergia como por ejemplo los antiestamínicos orales los antiestamínicos pueden ayudar a aliviar los estornudos la picazón la congestión y secreción nasal y el lagrimeo esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto